Buenos días, pues ahora sí les hago la presentación oficial de la clase. Y bueno, creo que por mi atuendo ya saben cuál va a ser el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Se desfrazó de Miguel Hidalgo? Mira, Miguel Hidalgo, no. No, 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 no. O de Pavón. De Morelo. De Morelo. De Morelos. Exactamente, exactamente, sí. Hoy toca hacerle un tributo a una de mis figuras históricas preferidas. Además, creo yo que con esto se rompe un poco la rutina de la clase y además, pues, le da un plus, ¿no? Así es que vamos a comenzar. Además, creo que por aquí a alguien que había tomado antes clase conmigo les había dicho, no, 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 cuando veamos Independencia me voy a caracterizar. Así es que bueno, hoy es el día. No hay plazo que se cumpla. Y bueno, qué bueno que sí le cacharon porque la primera vez que hice esto me confundieron con Sergio, el de Garibaldi. Y dije, ay, cabrón, pues no, o sea, creo que les falta más libros de historia, no sé bailar, tampoco me sé las canciones de Garibaldi y mucho menos hago striptease para mujeres. Entonces, bueno, por lo menos todavía no aprendo esa habilidad. Así es que más bien mi tirada era la de Morelos, pero en fin, vamos a comenzar. ¿Tienen dudas respecto con el periodo colonial? No. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Perfecto, ¿las demás chicas? No, de hecho, en la mañana estaba repasando eso, de lo de los criollos en especial, y de los mestizos, y bueno, saqué una como gráfica, bueno, era una pirámide, donde decía el rey, el virrey, el rey, es de ese tema también, ¿no, profe? Sí, tiene algo que ver, tiene algo que ver. Pero, pero, además, más centrado, sí, por supuesto, no podemos entender la independencia de la Nueva España con lo que fue el periodo colonial. Bueno, pues, vamos a definir primero qué entendemos por la independencia. Pues, antes que otra cosa, la independencia de la Nueva España va a ser un movimiento político y social que va a tener por objetivo buscar la autonomía del virreinato frente a la metrópoli, es decir, frente a España, como resultado de la aplicación de las reformas borbónicas y la crisis suscitada por la invasión napoleónica a España en 1808. Que, bueno, son dos referentes que van a suscitar este movimiento, pero no van a ser las únicas condiciones. Ya habíamos visto en una sesión anterior que España en el siglo XVIII va a empezar a tener una serie de crisis que va a generar que su imperio en ultramar, pues, prácticamente comience a requebrajarse, comienzan a haber diferencias que a la postre, pues, van a llevar a la independencia, ¿vale? Estas las vamos a ir citando en las siguientes láminas. Ahora, algo muy interesante de este movimiento es que, originalmente, reitero, no se buscaba una emancipación total. Realmente eran muy pocas las personas que vislumbraban el que hubiera una independencia total de España. La mayoría decía, bueno, nos vamos a separar en lo que Napoleón invade España. Cuando la madre patria venza a los franceses, nosotros nos reincorporamos al imperio. Lo que sí queremos, y esto sobre todo era interés de los criollos, pues, es tener una mayor presencia en el gobierno. Queremos que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, a medida que va a avanzar la guerra, y sobre todo con la llegada de este ilustre personaje, que fue José María Morelos y Pavón, pues, ya va a haber una mayor claridad en cuanto a lo que se pretende con el movimiento insurgente, y ya se plantea una independencia total. Y la señal de ello va a ser la Constitución de Apatzingán, que va a ser un documento jurídico muy, muy interesante, algo adelantado a la época, y que va a tener referencias a la Constitución de Cádiz y de la Constitución de Estados Unidos, ¿sale? Ahora, justo tocando este tema, pues, vamos a ver que en el contexto internacional van a haber procesos que influyen en el desarrollo de la independencia y de lo que se busca. O sea, ya habíamos hablado de la guerra de la independencia de las trece colonias, pero también a esto debemos de considerar la Revolución Francesa, ¿sale? Eso es en el marco que implica la independencia de la Nueva España. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, una pregunta. Sí. Bueno, en esta, lo que está hablando de la Nueva España, ¿ya no estaba Cristóbal Colón? No. ¿Se lo habían derrotado? No, Cristóbal Colón fue incluso antes de la conquista de México-Tenochtitlán. Ah, bueno. Sí, ya es muy, muy atrás. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, pues vamos a continuar. Ahora, ya con lo que esbozamos, vamos a precisar cuáles van a ser las causas de la independencia de México. Señalamos la decadencia del Imperio Español, que va a ser el motivo por el cual se van a dar las reformas. Estas reformas borbónicas van a ir encaminadas a modernizar el imperio, pero también a reforzar el protagonismo que los españoles tenían en la política y en la economía de sus colonias, así como el afianzamiento de las desigualdades sociales. Entonces, todos esos efectos van a generar un malestar en las personas, sobre todo porque va a haber una elevación de los impuestos y el reacomodo político que va a llevar a cabo al implementarse las intendencias va a delivitar mucho los poderes locales. Entonces, ese va a ser un motivo muy, muy fuerte para que la gente de la Nueva España comience a plantearse que, pues, estar sometidos bajo el yugo de los peninsulares, pues, no era ya una buena idea. A esto, pues, hay que involucrar las desigualdades provocadas por el sistema de castas que ustedes recordarán, así como un integrismo, una mezcolanza, a partir de las etnias también era rígidamente segregacionista. Y esto implicaba que había castas y colectivos que tenían nulas posibilidades para salir avantes y que, por cierto, la pasaban bastante mal, no tenían ni para comer. Y hubieron otras castas que, si bien eran privilegiadas, por ejemplo, los criollos, más bien esa era la casta que les hago referencia, no podían participar en el ámbito político, no podían ocupar puestos de mayor importancia. Entonces, eso va a generar, por ejemplo, que los criollos, los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes y otras castas más desprotegidas socialmente hablando, pues, comiencen a visualizar que es necesario un cambio. ¿Sale? Ahora, algo que también es importante mencionar es la expulsión de los jesuitas. Esta orden religiosa va a ser importante porque va a introducir la ilustración a América. Va a ser, de hecho, jesuitas los que van a formar académicamente a Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, gracias que el buen Morelos, desde que iba en la escuela, de alguna manera, también tuvo algo de la influencia de esta orden. Ahora, la razón por la cual el rey español va a expulsar a los jesuitas se debe a que esta congregación va a ser autónoma de los designios del rey. Es decir, que antes de obedecer al rey, obedecen al papa. Y entonces, eso representaba un potencial peligro para la autoridad del rey y, por lo tanto, se les expulsa. ¿Sale? Y eso, pues, va a generar también descontento entre la gente, reitero, por el carácter pedagógico que tenían los jesuitas. Sobre todo entre los criollos. A la par de ello, tenemos el desarrollo del nacionalismo criollo. ¿Quién de aquí va a... ¿Quién de aquí ya ha escuchado este término? ¿El término criollo? No, el término nacionalismo criollo. Creo que yo. A ver, dime, adelante. Ah, pues, bueno, yo solo sé qué son los criollos. Ajá. Bueno, creo que era un imperio español. No. No, 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 perdón. Era en el imperio español, un habitante, bueno, alguien que había nacido en América, pero era de padres europeos. Bueno, de padres, bueno, de padres europeos, ¿no? Según yo. De padres españoles. Ajá, bueno, que venían. Españoles americanos. Ajá. Sí, ¿no? Sí, y cuando hablamos de nacionalismo criollo, ¿a qué crees que hacemos referencia? Acuérdate lo que significa nacionalismo. Ah, pues, ya lo sé, ya me confundí. Ok, Belisa, de todos modos, buen esfuerzo. ¿Alguien más? Era como sentirte orgulloso de tu país, o sea, pues sí, más o menos eso sería. Exacto, es un sentimiento de pertenencia que hace que tú te identifiques con el lugar con el que naciste. Es en un aspecto muy vago con el término nacionalismo. Entonces, cuando lo conjuntamos con criollo, se refiere a un concepto que remarca este sentimiento de pertenencia que los criollos están empezando a sentir hacia lo que es la Nueva España. Es decir, ellos, antes de sentirse parte de un imperio español, se sienten novohispanos. Sienten que este suelo es suyo y que, por lo tanto, deben de participar más en la toma de decisiones. Y eso va a generar la justificación por la cual España ya no tenía que meterse en los asuntos del virreinato. O por lo menos debería de tomarlo más en cuenta. ¿Sale? A eso se refiere con el nacionalismo criollo. Ahora, esto, tenemos que agregar la influencia de la ilustración. Acuérdense que la ilustración va a ser un movimiento intelectual y cultural muy amplio que va a tener entre tantas metas, pues, plantear una alternativa política que está basada en un gobierno representativo, que las naciones estuvieran regidas por una constitución, que se concediera una serie de derechos políticos individuales a la población, entre otras cosas. Allí a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, y bueno, todos estos autores van a leerse a escondidas en la Nueva España. Y uno de los lectores más ávidos de esta serie de textos, pues, va a ser Miguel Hidalgo y Costilla. Y también va a tener repercusión en el pensamiento de Morelos. El pensamiento de Morelos es enteramente liberal, es decir, es hijito de la ilustración. Y lo vamos a ver así de una manera muy, muy rápida con la constitución de Cádiz. No, perdón, de Apatzingán. Se me fueron ahí los cables. Ahora, las referencias que les acabo de comentar, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa y la independencia de Haití, pues, van a ser como ejemplos a seguir. Algunos ciudadanos van a pensar, y bueno, porque no sería, no es una mala idea el que nosotros, pues, comencemos a luchar por la independencia, ¿no? Entonces, entre los, esos son las causas, los antecedentes que nos están indicando que va a haber algo muy choncho, pues, van a ser los viajes de Alexander von Humboldt. ¿Alguien conoce a este señor? Yo no. Ok. Tienen la estatua en Alameda Central, por cierto. ¿No? ¿Nadie? No, la verdad no sé. Ok. Bueno, pues, Alexander von Humboldt va a ser un viajero naturalista, explorador, geógrafo, y casi, casi antropólogo alemán que va a darse un rol por la Nueva España. Va a conocer a su gente, su naturaleza, y bueno, de hecho, va a tener una amante nueva hispana, este alemán. Y lo rescatable de él es que él escribe un diario, que más adelante se publica, y que va a ser conocido también aquí en la Nueva España, en donde habla maravillas del lugar. Dice, no, que la Nueva España es el lugar más rico del mundo, y su gente es muy buena. Pues sí, además estuvo con la Nueva Hispana, ¿no? Entonces, creo que se quedó con un buen sabor de boca. Y esos textos en la población local va a generar mucho orgullo. Va a generar mucho, mucho orgullo. A tal grado que decir, bueno, si nosotros somos tan ricos, si Dios nos dio tantos beneficios, ¿por qué estamos tan pobres? ¿Por qué nos va mal? Y entonces comienza a generarse un rechazo hacia el gobierno virreinal. Luego, además de esto, en 1805 va a haber una devaluación internacional del comercio de la plata. ¿Quién se acuerda cuál es el papel de la plata en la economía novo hispana? Ay, yo... A ver, venga. Bueno, según lo que me acuerdo. A ver. Creo que era muy importante, ¿no? Pero de repente la devaluaron. Sí, ¿no? Lo explico con... ¿O lo estoy confundiendo? Según yo... A ver. Primero fue como que algo muy, muy grande, ¿no? O sea, como que lo que más valía. Pero de repente la empezaron a devaluar. Ya no valía, según yo. Sí, ¿no? Ok, más o menos. Más o menos. Ah, bueno. Desebrando lo que dijo Belisa, ¿verdad? Sí, ya ubico tu voz. Desebrando lo que dijo Belisa, la plata va a ser la base de la economía novo hispana. Era lo que más se va a comerciar. Era la base de la riqueza del virreinato. Entonces, imagínense cuando en el mercado internacional ese recurso baja de precio. ¿Qué va a ocurrir con la economía novo hispana? Es lo que pasa ahora con el petróleo. Cuéntenme. ¿Puede ser que hay una caída? ¿De qué? Bueno, si estamos hablando de petróleo, del petróleo. Pero si estamos hablando de la plata, puede ser una caída de la plata. O sea, que yo siento que haya menos recursos de plata y su caída. Ah, más o menos. A ver, ¿alguien más? Por ahí lo tienes, pero está un tanto vago. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Fue la caída de los nuevos hispanos? No, la plata. Estamos hablando de la plata. ¿Qué pasa si la plata baja de precio y ya no es un recurso rentable? Acuérdense que la plata es la base de la economía. ¿De aquel entonces? ¿Hay una crisis económica? Exactamente. No, no es por así decirlo. Ocurre eso. Y cuando hay crisis, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Escasión de dinero y las personas ya no tienen trabajo. Ajá. Y entonces comienzan a estar más enojadas. Piensen lo que está pasando ahorita en México. Ah, pobre patria mía. No hay dinero. Colapsa nuestro sistema de salud. No podemos hacer frente a una enfermedad. Y bueno, vean todo este descontrol. Mucha gente sin trabajo o ganando ni siquiera lo necesario para subsistir. Una miseria. Y tan solo, bueno, no salgan a la calle, pero si en algún momento van a salir, fíjense en la faceta de la gente. Tiene muy mal humor. Pintan muy mala cara. Están desesperados. Por ahí escuchen a sus papás. Y si por aquí tengo ya gente que tiene que hacerse cargo de una familia, pues mucho de su estrés es porque los salarios no alcanzan. Y eso se debe a que vivimos una crisis económica muy fuerte. Que con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más grave. Entonces trabajamos más, pero ganamos menos. Y digamos que vivimos peor. Algo muy parecido va a ocurrir con la devaluación internacional de la plata. Lo dijeron correctamente. Se reducen los recursos financieros que hay en el virreinato. Eso implica escasez. La gente no tiene para comprar cosas para subsistir. Muchos literales están muriendo de hambre. El crimen aumenta. Y bueno, el virreinato comienza a entrar a un caos. Y lo que políticamente va a generar un meollo muy grande, pues va a ser la invasión napoleónica de España en 1808. Porque eso va a provocar que el imperio español quede acéfalo. Es decir, se quede sin su autoridad más importante. Acuérdense que además en el antiguo régimen, durante el absolutismo, el rey no solamente es la máxima autoridad del reino, sino también es el representante de la soberanía del país. Acuérdense que soberanía es esta cualidad que tiene una nación de ser dueña de su propio destino. ¿Sale? Entonces, eso va a cargar muchos problemas. Y es lo que va a hacer que la gente diga, no, sí, 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 necesitamos más libertad, necesitamos ya una autonomía. Sobre todo porque no queremos caer en manos del imperio francés. Entonces, esos fueron los motivos para que comenzaran a haber conspiraciones. ¿Vale? ¿Quiénes van a tener una parte activa en la organización de estas reuniones, pues, para ver qué se le puede hacer, van a ser los criollos. ¿Vale? La primera de ellas va a ser el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Uno de los principales organizadores es este señor, primo de verdad. Lo que se planteaba era ofrecerle la corona al Virrey, o sea, la corona de la Nueva España, el Virrey, en lo que se daba todo este relajito ahí en Europa. Pues, el Virrey dijo, va, me gusta más cómo suena rey a Virrey. Y, pues, al final no se concreta porque los españoles ven esto como una amenaza a su poder e influencia y terminan reprimiendo la conspiración. Este cuatre acaba muerto. Luego, tenemos el caso de la conspiración de Valladolid que pretende lo mismo y, bueno, también por no ser muy discretos que digamos, los cachan y entre encarcelados y gente que viaja a las Filipinas que eso era prácticamente una condena a muerte porque era un viaje peligroso y las enfermedades estaban a full. Pues, bueno, eso llevó a que otra vez esta conspiración valiera y viniera la última que es la de Querétaro. en donde aquí tenemos pues todas estas personas que vitorean y les echan porras el 16 de septiembre. ¿Qué ocurre con la conspiración de Querétaro? Estas sí se lo saben. Bueno, creo que por lo que me acuerdo de la historia de la primaria, en estas conspiraciones donde donde trata como que adelantan el plan de la independencia este Miguel Hidalgo José Fártiz y no me acuerdo de quién más pero o sea los los cachan y ellos pues actúan como como rápido para que no les se ven el plan que ya tenían hecho. Exacto. Como decimos comúnmente adelantan los acontecimientos ¿sale? Y lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente el estallido de la independencia de México. ¿Sale? La independencia la vamos a dividir en cuatro fases inicio organización resistencia y consumación vamos a ver los principales eventos aquí para ustedes puedan hacerle en el examen les invito a que hagan un cuadro de este tema cada una de las fases los principales eventos o si lo prefieren una línea del tiempo con eso ya la hacen ¿sale? no debe de haber ningún tipo de problema ¿ok? Bien vamos con la primera que es la continuación sale aquí pues está ya el conflicto en Dolores Hidalgo con el clásico grito ya saben no te hará libertad bueno no muere el mal gobierno viva viva Fernando VII y esas cosas lo que no se contemplaba es que este es que este movimiento tuviera una amplia participación de parte de la gente más sencilla diría nuestro ahora presidente infectado por COVID de los pobres ¿sale? sí se contemplaba se requerían soldados pero al final se pensaba que este iba a ser un movimiento criollo por lo menos eso era lo que planteaba uno de sus líderes que era Allende pero resulta que no la gente se va a sumar a este relajo sobre todo campesinos indígenas y gente que venía de las castas más bajas porque su situación era lamentable y veían en la independencia como un medio para generar sus una mejoría en sus condiciones de vida entonces de pronto vemos que Miguel Hidalgo y sus principales colaboradores van a estar secundados por una fuerza de 80 mil personas es un ejército muy grande pero el problema es que no saben combatir de hecho ni siquiera es un ejército es una chusma entonces lo que va a suceder es que por fuerza numérica van a tomar Guanajuato y es tal el daño que se le han hecho a estas personas es tal pues sí la segregación social política y económica del cual han sido víctimas que el furor popular se va a desatar y uno de los principales acontecimientos que lo marcan va a ser Guanajuato ¿sale? la toma de Guanajuato con la famosa londiga de granadinas va a tener dos propósitos la primera de ellas y la más importante ya la que se tenía contemplada era ocupar la ciudad para tener recursos económicos recuerden que Guanajuato es una zona minera y quienes hayan ido a la ciudad pues ya se percatarán de ello pero también va a ser un evento en el que digamos que la gente más humilde se va a cobrar todos estos oprobios que sufrieron durante muchos años digamos que se van a hacer justicia con su propia mano y eso desafortunadamente involucró una masacre de españoles y criollos que dejó a mucha gente traumada que dijo no, esas no son formas de obtener la independencia tenemos que combatir el caos aquí el que las clases bajas comenzaran a ocupar espacios y poder y ejercieran pues esta agresividad en contra de un orden establecido que jamás los consideró ampliamente pues conllevó a que una parte de la élite una buena parte de los criollos que veían con buenos ojos la independencia en aras de sus intereses particulares dijeran no vamos a combatirlas porque imagínate cómo es posible que la gente que no tenga buenas costumbres que no tengan un buen nombre vayan a ocupar el poder eso siempre le ha generado ruido a la élite que la gente sencilla tenga una mayor participación y un empoderamiento político y una presencia social hasta la fecha miren yo no estoy de acuerdo con AMLO de hecho me choca morena pero lo que sí reconozco y es lo que me ha partido más el corazón es que ese movimiento fue empujado por la gente por los comunes por los sencillos es innegable que de alguna manera hubo una organización en el 2018 para que AMLO fuera al poder y viniera desde abajo no eran los intelectuales de la izquierda no era la típica clase política eran los de abajo y eso generaba mucho ruido entre la parte conservadora de la sociedad desde la clase media clasista que decía ay o sea no por el simple hecho de tener una carrera y un trabajo medianamente estable ven para abajo al que vende tacos de canasta o cualquier otra persona de esa condición hasta los empresarios más que AMLO son las bases que llevaron a AMLO al poder lo que generaron tanto miedo y tanto rechazo y eso es lo que la clase política le tira miércoles a Morena Morena podrá ser un partido del asco pero lo que más se teme es que la gente común se empodere desafortunadamente falta mucha cultura política para ello ahí estamos fregados también y algo muy parecido ocurre aquí habían criollos que de alguna forma sí estaban de acuerdo con la autonomía en la Nueva España pero no que la gente participara de ese modo que la gente se empezara a organizar y muchos de los líderes a pequeña y mediana escala que estaban en el ejército insurgente e incluso van a destacar en las siguientes etapas pues eran gente humilde gente que venía desde las clases marginales y eso era casi casi contra natura para esta élite ¿sale? entonces bueno después de ese furor popular que se ve en Guanajuato va a haber un avance del ejército insurgente por lo que es Bajío Tierra Caliente o sea bajamos hacia Michoacán y desde ahí van al Valle de México están a punto de tomar la ciudad ganan en el Monte de las Cruces reitero más por su prioridad numérica que por ser un ejército de calidad y eso deja abiertas las puertas de la capital al ejército insurgente sin embargo el ejército insurgente no toma la ciudad de México hay varias razones se quedaron sin balas tuvieron muchos muertos Miguel Hidalgo no quería que se repitiera en Ciudad de México lo que ocurrió en Guanajuato y al final también temían que se quedaran encerrados en la capital cuando ya venía un general realista muy bueno llamado Félix María Calleja persiguiéndoles sin embargo pues el hecho de que se replegaran se tomó como una derrota moral y eso ante un ejército poco disciplinado pues va a empezar a disgregarlos eso también va a conllevar a que Hidalgo y otros líderes insurgentes empezaran a tener broncas entre sí por lo menos ahí ya se ve la ruptura total entre Miguel Hidalgo y Ignacio Allende entonces ahí ya vemos que quienes iniciaron la independencia de México van en retirada en Guadalajara ocurrió algo significativo se van a hacer varias medidas sociales entre ellas la supresión a la esclavitud el sistema de castas las alcabalas que son impuestos que no oportunaban al comercio y además se publicaba el despertador americano que va a ser un periódico insurgente ¿sale? sin embargo no les va a llevar no les va a ir bien a la gente de Hidalgo y compañía y van a ser derrotados en Puente de Calterón quieren huir hacia los Estados Unidos pero en un lugar de Coahuila que es llamada Catita de Baján ahí van a ser emboscados capturados algunos de ellos fusilados en ese mismo sitio o en otros lados y a los líderes más importantes se les va a llevar a Chihuahua donde van a ser enjuiciados y fusilados eso es lo que pasó durante la etapa de inicio de la independencia de la Nueva España ¿cómo ven chicas? ¿todo claro? ok bien Fernanda gracias Jocelyn perfecto ahora nos vamos a la siguiente etapa que va a ser la de organización aquí van a haber dos líderes que van a ser importantes Ignacio López Rayón secretario de Hidalgo que por fortuna de él se va a quedar en Zacatecas no acompañó la comitiva Catita de Baján por lo tanto se salvó y José María Morelos sin pavón un ex alumno de Hidalgo que se había entrevistado con él en un lugar de Michoacán que es conocido como Charo y Morelos pues se le va a encargar insurreccionar el sur y tomar el puerto de Acapulco López Rayón va a quedar como jefe parcial del movimiento de independencia y en 1812 va a intentar organizar un órgano de gobierno del ejército insurgente se necesitaba una organización y a ese primer intento se le va a conocer como la Junta Suprema Americana de Zitáhuacán era muy buena intención pero desafortunadamente los realistas es decir las tropas que peleaban a favor del virreinato pues los van a encontrar van a destruir la junta la van a perseguir y pues bueno ahí ya no pasó nada luego tenemos el caso de las campañas de Morelos en el centro y sur del país de 1811 a 1813 Morelos es una persona muy contrastante Hidalgo es una persona que tiene bien claro lo que debe de hacer es una persona disciplinada ¿salen? y posteriormente lo que va a ocurrir es que él se percata que necesita de una de una autoridad de una fama para poder cohesionar a los insurgentes y eso lo va a obtener a través de las victorias militares pero para lograr dichas victorias militares primero lo que va a hacer es entrenar un ejército que esté bien equipado que esté bien disciplinado que le pueda hacer frente a los realistas él a diferencia de Morelos no está de acuerdo con las grandes masas de gente que no tienen orden ni preparación y además algo que también va a potencializar mucho su actividad militar va a ser que se va a rodear de gente que es muy capaz aquí tenemos como el Dream Team de la Independencia Mariano Matamoros Hermenegildo Galeana Pablo Galeana la familia Bravo Vicente Guerrero Guadalupe Victoria Manuel Mieri Terran o sea gente que va a reconocer a Morelos como jefe que va a plantearse los mismos objetivos y que va a tener esa disciplina entonces esa forma de organizar su papel en la independencia pues le va a llevar a tener buenas victorias el sitio de Cuautla que bueno no va a ser una victoria como tal pero va a ser un hecho épico porque va a burlar el cerco del ejército realista y va a dejar en ridículo a Calleja luego tenemos Oaxaca Orizaba Acapulco que es en donde se corona de gloria y entonces si tal como lo había planificado la fama de Morelos va a ser mucho mucho más amplia y eso le va a permitir armar el congreso de Chilpancingo sin embargo en el congreso de Chilpancingo van a participar personas que no están muy de acuerdo con Morelos y que le van echar tierra eso lo van a limitar y al final ahí es en donde comienza el ocaso de la estrella militar de Morelos lo van a derrotar en Lomas de Santa María cerca de Michoacán que ese también fue un error que él tuvo el obsesionarse con tomar su ciudad natal Valladolid y Morelia y Puro Arán en donde va a perder a su mano derecha Mariano Matamoros sin embargo pese a todo eso vamos a ver que va a tener tiempo implementar una constitución la constitución de Cádiz y aquí se va perdón en una república ahí él ya estaba hablando de una república mexicana va a hablar de una separación de poderes tiene cosas conservadoras como el hecho de reconocer a la iglesia católica como religión oficial pero en general era algo adelantada desafortunadamente las derrotas militares de Morelos y sus diferencias con el congreso de Chilpan 5 no van a dar oportunidad a que la constitución de Patzignan sea algo real también antes de eso Morelos había escrito un texto se puso medio cursi los sentimientos de la nación en donde él exponía por qué el movimiento insurgente estaba en pie de lucha y pero al final capturan a Morelos en noviembre del 1815 y posteriormente va a ser fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 y ahí se acabó la aventura de Morelos dudas con respecto a esta etapa profe me podría repetir el año en el que se hizo la constitución de Apatzingan en 1814 ok gracias de nada promesor si disculpe es que me pedí tantito para este entonces ya habían matado a Miguel Hidalgo ya a Miguel Hidalgo si verdad si fue uno de los primeros que mataron si es cierto si gracias de nada por eso ya me quito el palacate pasamos a la siguiente etapa que va a ser organización aquí aquí pues va a ser la etapa más compleja de la independencia de México los insurgentes se van a dispersar no va a haber un mando único cada quien va a pelear de forma autónoma van a perder territorios y va a suceder algo muy importante va a haber un cambio de virrey sale Félix María Calleja que tenía por política fusilar a todos los prisioneros muy draconiano el asunto y entra Juan Riz de Apodaca como virrey él hace una lectura de la situación y él se da cuenta que no es pertinente ser demasiado sanguinarios con los insurgentes y cambia de estrategia y dice bueno vamos a indultarlos van a haber muchos insurgentes que van a decir sí acepto el indulto incluso algunos se van a pasar al bando realista porque les respetaban su rango y eso va a debilitar más al movimiento por si fuera poco varios de los líderes insurgentes en vez de pelearse contra el gobierno virreinal se pelean entre sí entre la gente más destacada de este periodo va a ser Vicente Guerrero quiero comprar un traje como este Guadalupe Victoria Manuel Mier y Terán y Nicolás Bravo otros líderes insurgentes que estaban como guerrilleros en esta época era Francisco Osorno y al final quien llega de España mejor dicho de Inglaterra Francisco Javier Mina ¿sale? vamos a ver qué onda con Francisco que dice mi hermana que estaba guapo este es Francisco Javier Mina bueno Francisco Javier Mina va a ser un militar de origen español que va a participar en dos conflictos destacados de su tiempo va a ser un guerrillero importante en la guerra de independencia de España es decir de esta guerra que está luchando contra Francia y posteriormente cuando Fernando VII regresa al trono se va a volver bien absolutista y eso no le va a gustar nada a Francisco Javier Mina quien era liberal y por consiguiente se va de su país después en Londres va a ser contactado y convencido por Fray Servando Teresa Emier quien le dice no pues vamos a la Nueva España le quieres pegar a Fernando VII apoya que se independice su colonia más rica eso lo va a dejar pobre y es ahí en donde él llega con algunos soldados de diferentes lados ingleses españoles incluso estadounidenses llega con el fin de apoyar la independencia y él se ponía las órdenes de Morelos pero él no se había dado cuenta que Morelos había muerto hace dos años entonces al final lo terminan cazando él al principio vence en esas batallas se encuentra con Pedro Moreno que es un líder insurgente los dos terminan asociándose y intentan tomar Guanajuato cosa que no logran con éxito eso implica que ellos tuvieran sendas derrotas y al final a Pedro Moreno lo matan en el rancho del venadito y a Francisco Mirna lo capturan y después lo fusilan sale pero la virtud que tuvo Mina es que va a refrescar el movimiento de independencia le va a dar ánimos pero pues bueno no duró mucho dudas hasta aquí no profe no no correcto bien ahora nos vamos a la consumación vamos a hacer un viaje a 1820 y la causa popular independentista estaba realmente debilitada solamente tenemos por ahí algunos núcleos guerrilleros Vicente Guerrero está en el sur en lo que hoy es el estado de Guerrero Nicolás Bravo sigue resistiendo en lo que es Veracruz y Guadalupe Victoria también está resistiendo pero no no tenía los recursos suficientes para ello sale entonces prácticamente el país ya estaba pacificado digamos digamos que los criollos que no estaban a favor de la guerra de independencia habían prácticamente vencido y resulta que para 1820 se reactiva la constitución de Cádiz con la constitución de Cádiz la inquisición la iglesia católica el ejército los altos comerciantes van a perder privilegios muy importantes entonces eso hace que los que combatieron la independencia por mucho mucho tiempo ahora estén dispuestos a apoyarla pero bajo sus propios términos y eso va a llevar que apareciera Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide va a tener la tarea de combatir a Guerrero quien prácticamente es el único líder insurgente en pie de lucha y posteriormente negociar la independencia con el gobierno de España sin embargo pues las las cosas van a retrasar un poquito porque Guerrero le va a ganar en esos enfrentamientos militares a Iturbide a Iturbide cambia de estrategia y piensa que lo mejor es negociar y esa negociación va a dar pie al plan de Iguala que ahorita lo vamos a ver y del plan de Iguala nace el ejército insurgente que va a estar perdón el ejército triganante que va a estar compuesto por insurgentes y realistas ¿dudas hasta aquí? ¿no? no ok bien ahora vamos a ver un poquito que establece el plan de las tres garantías o el plan de Iguala va a ser una negociación que reitero hace Iturbide con Guerrero y aquí pues se va a ver el colmillo político que tiene Iturbide va a establecer la independencia de la Nueva España del Imperio Español ¿sale? pero esa independencia va a ser sostenida por la monarquía por la monarquía de Fernando VII es decir que México va a adoptar un modelo político monárquico y se le va a ofrecer la corona a Fernando VII o a alguno de sus parientes como de alguna manera se está realizando también en Brasil lo que también va a establecer eso es en cuanto a unión independencia y va a ser conservador porque va a permitir que la iglesia católica mantuviera la mayoría de sus privilegios ¿sale? entonces bueno no era algo que estaba muy ad hoc con lo que planteaban los insurgentes pero dijeron lo que ya queremos es que se arme la independencia entonces lo aceptan y ese plan de las tres garantías va a ser aceptado por la mayoría de los jefes realistas insurgentes de la época ¿sale? y entonces chan chan an chan tenemos con esto la consumación de la independencia la cual se va a redondear con los tratados de Córdoba y el acta de independencia los tratados de Córdoba los va a firmar este Agustín ditúrbida con Juan de Donojo y la independencia de México se firma el 27 de septiembre de 1821 o sea que ya estamos en el bicentenario de la consumación de la independencia de México ¿cómo ven? eso muy interesante sí pero bueno México como hemos visto le va a costar mucho trabajo independizarse no fue una guerra sencilla estamos hablando de 11 años que es un conflicto que se antoja más como una guerra civil que como una guerra contra un dominio extranjero dado a que en ambos bandos van a participar todos los sectores de la sociedad o sea que van a haber comunidades indígenas y mestizos siendo soldados realistas pero también uno que otro criollo participando como insurgente y reitero es una guerra popular que de alguna forma va a ser sostenida por las clases más bajas de la sociedad que creo yo eso hay que reconocerse se habla mucho de Miguel Hidalgo y de otros líderes criollos pero este tren fue empujado por campesinos de origen indígena de origen mulato mestizo y como diría mi buen Marx pues esas personas si se meten a ese tipo de conflictos pues es por intereses de clase ahí sí que seamos marxistas o no la verdad es que es una explicación muy atinada y desde ahí parte el problema de por qué los primeros años de México van a resultar tan difíciles tenemos ahí un antagonismo entre un grupo que además se caracteriza por ser blanco que va a intentar por todos los medios posibles conservar los privilegios que se tuvo durante la colonia y que plantean un gobierno conservador pero perdón también vamos a tener fuerzas políticas que plantean una apertura que plantean el reconocimiento de derechos políticos para la mayoría y los más radicales hasta derechos sociales que bueno por ahí no se va a concretar y eso va a ser una deuda abierta que se va a intentar saldar con la revolución mexicana pero para que veamos la proyección de en qué punto y bajo qué circunstancias llega México a la soberanía a la famosa libertad y además no perdamos de vista el contexto es un contexto muy muy difícil estamos a principios del siglo XIX o bueno por lo menos en el primer tercio hay ya una potencia en el continente americano que comienza un periodo de expansión que son los Estados Unidos pero no es el único riesgo tenemos también el caso de Inglaterra y de Francia que comienzan a expandirse por el mundo o sea también por entre 1821 y en general en la década de los 20's el colonialismo europeo va a comenzar a dar sus primeros pininos entonces la situación de México es difícil y el entorno histórico en donde va a empezar a vivir su vida independiente pues también va a ser muy complicado ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Profe ¿me podrías repetir quién firmó los tratados de Córdoba y en qué año? Claro es 21 de febrero de 1821 y va a ser Juan de Odonojo representando España va a ser capitán general de la Nueva España de hecho el último virrey así se le va a conocer y Agustín de Iturbide también el hecho de que Iturbide firme este documento y esté muy cercano al proceso de consumación de la independencia habla de la parte de la sociedad mexicana que va a concretar este proceso no va a ser quien la inició sino va a ser quien siempre la combatió ¿sale? Así es que el alas conservadora de la sociedad mexicana va a ser quien finiquita la independencia y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos los primeros años del México independiente ¿vale? Sí, gracias De nada ¿Alguna otra duda? Ay, perdón Perdón, perdón, perdón No, no hay ninguna otra duda Entonces, pues ¿qué les parece si vamos a ver esta dramática historia de terror drama desesperación eventos heroicos de valor que va a ser los primeros años del México independiente? Por ahí TIP además de entender estos procesos ustedes vayan checando cuáles serían los principales planes y documentos históricos que es probable que la UNAM les pregunte sobre algunos de ellos ¿sale? 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 Bien. ¡Uf! Qué buena pregunta me estás haciendo, Ilse. La verdad no estoy seguro. No estoy seguro hasta qué punto hubiese mantenido, mejor dicho, España el dominio sobre el país. Pero seguramente, o más bien yo tengo la idea de que es probable que siguiéramos el camino de territorios como Puerto Rico o Cuba. Qué bueno, tampoco no tenemos mucho que presumir, como lo vamos a ver más adelante. Pues hemos sido blancos de intervenciones extranjeras, por ejemplo, con Porfirio Díaz. La economía pasó a manos internacionales. Hubo, sí, mucho crecimiento económico, pero poco desarrollo social. Entonces, bueno, hemos ido acumulando piedritas en el saco que ha impedido que en la actualidad, pues también México, le cueste trabajo de plano no despegue. Es algo complicado, hijita mía. No tengo imaginación para decirte, ah, sí, tengo este escenario definido. No sé qué tanto pudiera ser diferente a lo que estamos viviendo. Seguramente sí, seguramente habría una, hubiese habido una, un sometimiento más directo y más tardado en cuanto a años, una potencia exterior. Pero no sé si, por ejemplo, nuestra independencia iba a llegar en el siglo XX. La verdad es que está, está cañón. Pero dudo mucho que España no hubiese enfrentado un movimiento de gran calibre a principios del siglo XIX. Las cosas ya estaban. O sea, si no era por Napo que aceleró las cosas, sí me atrevo a decir que hubiese ocurrido un movimiento choncho unos diez años después a lo que estábamos viendo, porque ya la gente estaba muy, muy harta. Pero bueno. Ahora, de esa que triunfe, tampoco no lo sé. No sé si habría sido uno o varios intentos. Está cañón. Qué pregunta, ¿eh? Está como para hacer ahí un cuentito, una novela, la Jorge Ibargüengoyt. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar con este menodrama del México independiente. Ay, esto no es. Bien. Para 1821, como ya les comenté, México iniciaba su vida soberana. Ya se me quitó la sotana. Creo que la santidad no va conmigo, ni siquiera de manera de disfraz. ¿Se me cayó? Ni modo. Soy un ser del infierno. Pero volviendo al caso, un ser del infierno mundano y pecador. Vamos con esto, ¿sale? Son once años de guerra. Es algo complicadísimo. El país va a estar devastado. Y eso implica que hay una debacle económica. El campo está abandonado, las minas están destruidas, la nación está descapitalizada. En once años de lucha murieron alrededor de 600 mil seres humanos. Para la población de la época y las condiciones, pues fue una gran perdida humana, de la cual va a tardar mucho en reponerse. O sea, México, cuando llega a la independencia, llega con una población total de cuatro millones de kilómetros cuadrados. Perdón, de habitantes. Cuatro millones de habitantes. ¿Sale? Y sí, tiene una extensión de cuatro millones de kilómetros cuadrados. Pues van a ser más, ya te vamos a ver. Luego, para acabar la de amolar, hay una falta de reconocimiento internacional. Y esto va a hacer que sea susceptible a que pueda ser invadida, ya sea por España o por otra potencia. O sea, que México no la tenía nada sencilla. Y para acabar la de amolar, tenemos nada más y nada menos que tensiones políticas internas. O sea, lo que hoy vivimos no es nuevo. ¿Sale? Y eso también va a costar trabajo de superar. Es más, siendo honestos, no creo que lo hayamos superado por completo. Ni siquiera con estudio en PRI. Y menos ahora. ¿Sale? Ahora, vamos con los primeros grupos políticos. En la primera etapa del México independiente, no hay partidos políticos como tales. Hay dos grandes facciones. Los liberales, que son los partidarios de un gobierno representativo, separación de iglesia y Estado, y derechos políticos para una parte importante de la población. Y los conservadores, que son los más de... No, o sea, tenemos que seguir con la estructura del virreinato. Y sí, privilegios para la iglesia o para el ejército. ¿Sale? De otras cosas. Los conservadores se van a organizar en la logia escocesa. Y los liberales, con el rito de York. ¿Sale? ¿Alguien de ustedes tiene idea de lo que es una logia amazónica? No, yo no. ¿Una qué? Logia amazónica. ¿No? O sea, si les digo que es un equipo de fútbol, ¿so qué me la compren? No, tampoco, profe. Sí he escuchado como... Un grupo de metal. No, tampoco. A ver, ¿qué se les ocurre? Y pongan atención en las imágenes. Parecen, se asemejan, pero no. A ver, vamos a hacer un ejercicio de reapropiación del concepto. Les voy a leer el significado que viene en el diccionario. Y ustedes lo que van a hacer, chancan, chancan, es explicármelo con sus propias palabras. ¿Sale? Déjenme buscar una definición adecuada. Yo encontré una. A ver, venga, ya me ganaste. Se entiende por logia a toda aquella agrupación o conjunto de individuos que se congregan en torno a un objetivo específico, pero que además cuenta con la particular característica de ser secreta o no poder darse a conocer al público. Exactamente. O sea, ¿qué eran? ¿Qué? ¿Secreto? No, pero ¿cómo eran? Una organización secreta. Sí, que hablaba de diferentes cosas, ¿no? Ya sea una cuestión filosófica, una cuestión política. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en modo equivalente a un partido político, en las logias masónicas se hablaba, pues, de la vida pública del país y que estas logias eran agrupaciones que cobijaban a gente que tenía una postura política en común. ¿Sale? Los conservadores están en la logia escocesa y los liberales en la yorkina. No hice decreto el asunto. ¿Ok? Ahora, aquí recuerden que pesa mucho el Tratado de Córdoba. ¿Qué es lo que negoció Iturbide con este documento? Algo muy, muy sencillo. El hecho de que para que España reconociera la independencia de la Nueva España, esta última tenía que organizarse como imperio y le tenía que ofrecer la corona a algún familiar de Fernando VII, ¿sale? La intención era mantener los lazos con el imperio español. O sea, que otra vez volvemos. Con eso nos da una idea de quién consumó la independencia y bajo qué perspectiva. La idea de hacer la independencia era evitar que la gente perdiera sus privilegios a raíz de la aplicación de la Constitución de Cádiz, pero no querían enteramente romper con España. Además, el proyecto de nación que primeramente se instale en México es conservador. El plan de igualdad de las tres garantías también nos los está indicando. Eso no va a dejar muy contento a todo el mundo. Algunos ex insurgentes se van a ver burlados, van a estar muy enojados, porque eso es, digamos, como si los realistas hubieran ganado. Y entonces tenemos aquí que la primera forma de gobierno que va a tener el México independiente va a ser la regencia. Es un gobierno de transición. Hay una comisión que está negociando con el rey Fernando VII para ver si viene uno de sus parientes a ser emperador de México o no. Y en ese inter, Agustín Tuturbide va a ser presidente de la junta de regencia del primer imperio mexicano. Como Fernando VII anda en modo novio tóxico de no, no reconozco que nos separamos y yo todavía te amo en Nueva España y no, y volveré a ti. Tarde o temprano te reconquistaré y demás cosas que espero que no hayan vivido. Y si lo vivieron, les deseo que no lo vuelvan a vivir. Y si le estaban viviendo, aléjense. Esa es una relación tóxica. Pues bueno, como España no reconoce eso, sigue estalqueando la nueva de España en Facebook, Agustín Tuturbide sigue muy encanchadamente y dice, bueno, si nadie quiere, yo me pongo como emperador de México. Y él es el que inaugura el primer imperio mexicano. En ese momento, el país se va a extender por alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados. Sale. Va a abarcar desde California. Fíjense quién se ha contestado, si los Estados Unidos sean estos tres territorios. Desde California hasta Costa Rica. Todo eso era el imperio mexicano. 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero era un país que no tenía una claridad en cuanto a rumbo. Y reitero, el hecho de que Agustín pasara de ser Agustín Tuturbide, Agustín I, pues tampoco dejó a todos contentos. Más, cuando a este cuate se le subió lo mamón, se le subió el emperador, y una de las cosas que va a generar mucho problema va a ser el hecho de que va a disolver el Congreso, porque no le estaba gustando la Constitución que se estaba redactando. Entonces suspende las actividades del Congreso, se vuelve un tanto más autoritario, menos simpático, y eso va a conllevar que aprovechando la situación, algunos generales con tendencias más liberales en ese momento, como es Nicolás Bravo, Antonio López de Santana y Vicente Guerrero, pues se levanten en armas y firmen el plan de Casamata. Esta rebelión va a triunfar y tenemos otro gobierno de transición que va a ser el primer triunvirato, que va a estar compuesto por Pedro Celestino Negrete, quien por cierto es español, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. A la par de ello se va a instaurar el Congreso Constituyente, que va a tener por objetivo, pues nada más y nada menos que redactar la primera Constitución Política del país. Y esa Constitución va a ser la del 24. Ah, porque ahí se promulgó el plan. Casi todos los planes van a tener por nombre el lugar en donde se redacta. Casamata Veracruz, Ayutla, Ayala, Empacadora, etcétera, etcétera, etcétera. Tuxtepec, La Noria, Iguala, claro, ¿no? Realmente Guadalupe, realmente van a ser muy pocos los planes que no van a tener ese nombre. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Joder, Lupe Victoria fue el que vendió Texas? No. Ese fue Santana. ¿Quién fue? Ah, sí, es cierto. Y ni siquiera la vendió. Se la quitaron. Ah, bueno, eso sí. Perdón. Y si hablamos de él, todo el norte. A ver, aparecen aquí. De Nuevo México y California. Pues no lo vendió como tal, pero bueno. Es ahí toda una polémica, la guerra del 47. En fin. Se redacta la Constitución Federal de 1824, que tiene una orientación liberal, que va a plantear que los estados tienen su autonomía, que el presidente va a gobernar por cuatro años, que hay una división de poderes, que hay derecho al voto, pero que la Iglesia Católica sigue teniendo sus principales privilegios. Es una constitución que hace algo de ruido. Algunos no están muy de acuerdo, otros sí. Y tenemos aquí que Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente de México. Y no, no es trasvesti. ¿Sale? Así es que le pueden decir de cariño a Guadalupe Victoria, que en realidad es Miguel Fernández María de Félix, de no sé cuál. Imagínense, pobres profes de esa época, cuando cada chamaco tenía tres renglones por nombre. Se iba a media clase y en pasar lista. A ver, Juan Napomuceno de la Santísima Tranidad, Orgales y Arrullo, presente, profe. Pero bueno, siglo XIX. Y ahora es más tranquilo. Vicente Fabián López Correa, presente. Bien, ¿qué va a hacer este señor? Va a intentar estabilizar las cosas. Luego a conseguir un préstamo, que eso es algo muy casual en esta época, porque, pues, la verdad, la patria estaba literalmente pobre. Se necesitaba reactivar. Hubieron algunas personas que, pues, no, como que no les latía mucho que México fuera independiente. Entonces, va a conspirar para tumbar a Guadalupe Victoria y que México formara parte otra vez de España, de cualquier otro imperio. Pero Guadalupe va a descubrir esas conspiraciones y va a actuar con mano fuerte. De hecho, eso va a provocar que más adelante ocurrieran expulsiones de españoles. Él va a provocar una en 1825. Después de esto... Se va a hacer elecciones. Y aquí ya tenemos constituidos los primeros partidos políticos. Los federalistas, que son de orientación liberal, y los centralistas, que son de orientación conservadora. ¡Tarán! Entre la gente federalista o liberal, vamos a tener a este señor, que, bueno, en esa época estaba más joven, Fray... No, no es Fray. Valentín Gómez Farías, que va a ser como los liberales de la primera generación. Otro tanto por ahí va a ser José María Liz Mora. Manuel Ramos Arispe. Y luego los centralistas. Los... O sea, güey. No todos pueden gobernar. ¡Viva la iglesia! ¡Viva el ejército! Anastasio Bustamante. Santana va a jugar con ambos partidos más adelante. Depende de su humor, es si es federalista o centralista. Bien. Ambos, en las elecciones de 1828, van a mandar a su gallo a la presidencia. En el caso de los federalistas, van a mandar a Guerrero. ¿Sale? Y en el caso de los centralistas, a Manuel Gómez Pedraza, quien no es el de la foto. Las elecciones van a ser muy duras. De hecho, me recuerdan mucho a las que hubieron en el 2018. Y el apoyo popular se va a decantar por Vicente Guerrero. Este va a obtener el triunfo. Pero la banda finurística no va a ganar a Manuel Gómez Pedraza. Cuando se entera la banda que Manuel Gómez Pedraza va a ser presidente, dice, ¡Chale, güey! No debemos de permitir esta clase política. No, a la verga. No, no, no. Chinga su madre, canal. Que no sé qué. No me sale mucho el acento medio de dinero. Entonces, van a organizar motines. Van a quemar un mercado el parien. No va a faltar la gente que diga, ¡Ay, esas no son formas de protestar! ¡Qué salvajes! Y bueno, Manuel Gómez Pedraza, temiendo que eso de cantar en una guerra civil, pues ya hubieron ahí algunas rebeliones antes, dijo, va, le cedo a Vicente Guerrero la presidencia. Vicente Guerrero, con tal de alivianar las cosas, va a poner a su peor enemigo, Anastasio Bustamante, como presidente. ¿Sale? Como vicepresidente. Y ya desde ahí, este señor va a comenzar a confabular para sacar a Guerrero del país. Guerrero, pues bueno, no tiene ese chance de ver qué está haciendo su vicepresidente, porque en ese mismo año, ocurre un intento de rechazo, bueno, un intento de reconquista española, comandada por Isidro Barradas, en el 29. México no tiene dinero, no tiene un armamento actualizado, y además no tiene un ejército institucionalizado, ni profesional. El ejército se constituía a partir de la integración de batallones y regimientos que provenían de los diferentes estados. Eso se conocía como deuda de sangre, y eso constituía la Guardia Nacional. Y no era un ejército activo, era una parte muy pequeña del ejército mexicano, la que estaba realmente entrenada y profesionalizada, y era conservadora. Entonces, Guerrero, me va a encomendar a Santana que detenga esa agresión, pero pues me hizo falta, para que vean que la geografía es muy importante, por cierto, hoy tenemos clase de geografía de 8 a 10 de la noche, y resulta que Varadas, vamos a buscar el mapita, aquí está. Déjenme les cuento este chisme que está tremendo. Varadas va a llegar desde Cuba a Veracruz, pero en ese periodo, Veracruz era un lugar un tanto insano, su clima húmedo tropical, generaba enfermedades, la comida pues era muy rica, como seguramente lo es hoy la de Veracruz, pero con demasiado picante. Y ustedes sabrán que a los europeos les va mal con el chile mexicano. Y aquí viene algo muy importante, los mosquitos. Los mosquitos van a ser intolerantes en Veracruz, y eso va a llevar a que la gente, a que la gente de Varadas se comience a enfermar. Imagínense los diarreones que tuvo. Esas enfermedades van a debilitar a la fuerza que aparentemente iba a reconquistar a México. Y ya cuando Santana, Emanuel Meriterán llegaban a enfrentar a los españoles, pues estos nada más dieron unos balazos ahí para que no se vieran tan mal, y optaron por pedir la paz. Y Santana lo que hizo va a ser repatriarlos hacia España. Eso le va a dar mucho, mucho peso político a Santana, que se va a hacer llamar el Napoleón del Oeste. De hecho, eso es algo que lo va a poner en su página de Facebook. Antes de cambiarse el nombre a su Alteza Serenísima y a Medio Frío, se puso el Napoleón del Oeste, el Salvador de la Napa. No, hombre, se le subió el ego al Santana como no tiene ni idea. Y obviamente eso va a conllevar a cobrar mucho poder político. Aquí lo interesante de Santana es que era bien carismático el güey. Era el que organizaba las pedras. Se llevaba bien tanto con centralistas como federalistas. Entonces, eso le permitió que en algún momento él fuera como este catalizador que estabilizara políticamente al país. Por eso el güey estuvo 11 años en la presidencia. Y desde ahí empezó a cobrar fama. Pero bueno, ya me estoy yendo mucho con Santana. Ahorita hablaremos de él. El punto es de que en 1829 hay los mosquitos. Los mosquitos también jodieron mucho a los españoles. Deberíamos hacer una estatua a los mosquitos defensores de la patria de Veracruz que rechazaron la invasión de 1829. Ya imaginé la estatua todo muy padre. Hay que mandarla como proyecto de ley, ¿no, Jocelyn? Bien, continuando con esto, pese al rechazo de la expedición de Barradas, Anastasio Bustamante va a tumbar a Guerrero y entonces los centralistas van a ocupar el poder. Órale, me dices el proceso. Esos mosquitos se les debe una estatua. Es más, hasta voy a sugerir que cambiemos Veracruz, Ignacio del Llave y Veracruz de la heroica defensa de mosquitos. Sería genial ahí una estatua en el centro de Veracruz. ¿Va? Bien, ¿qué va a suceder con los conservadores? Pues, estos señores van a intentar implementar su proyecto de nación ahora. Va a restringir la autonomía de los estados, va a echar para atrás, perdón, la constitución del 24. Esa es otra cosa que va a ser muy característica de la historia de México y lo vamos a ver aquí y por lo menos desde el 82 para acá que México ha estado en un constante formateo político. No hay una continuidad. Realmente son muy pocos los episodios de la historia de México en donde hay una continuidad política. cada seis años es lo mismo. Ahora, en este periodo es mucho menos. Después de que va a suprimir la autonomía de los estados y va a transformar las cosas, pues van a haber diferentes revueltas políticas en varios puntos del país. Jalisco se quiere separar, Yucatán se quiere separar, San Luis Potosí, Zacatecas, ¿no? Y luego además tenemos una población originaria que no forma parte de ninguno de los dos proyectos políticos ni de los liberales ni de los conservadores. Entonces, ¿para qué descuento? La situación está, pero brutal, brutal. Para media alivianar el asunto se redacta una constitución conservadora que va a ser las siete leyes. La idea era poner orden. Según los conservadores, el federalismo había generado que hubiera tanto relajo. Pero, ¿qué va a pasar con la aplicación de las siete leyes? La situación se pone peor. Al restringir la autonomía de los estados, lugares como Texas y Yucatán están luchando literal por su independencia. En el caso de Texas, pues Texas fue una región que fue colonizada por los estadounidenses. hubo un momento en que ellos eran los mojados y no nosotros. Y bueno, como México tiene muchas broncas políticas y ser infraestructura, pues sencillamente les pidieron muy poco. En esa época la oficina migratoria de México era muy, muy, muy escueta. A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. si ustedes fueran ministros del interior y tienen a su cargo el problema de Texas y están viendo que los 6 millones de mexicanos no les alcanza para colonizar porque además no hay caminos para ir allá. O sea, chéquense en dónde está Texas y en dónde está Ciudad de México. Además, la mayoría de la población de la República, bueno, sí, todavía es República Mexicana, va a estar en el centro de Texas, estaba pero olvidada. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿estaba vacío como tipo tierra de nadie? Sí, ahí habitando unos pueblos indígenas, había algunos, ¿cómo le llaman? cantones que eran como lugares militarizados, tipo puntos de avanzada que llegaron a ocupar también los norteamericanos en la conquista del oeste, pero ya, o sea, eran pocas realmente las poblaciones fundadas, por ahí está San Antonio de Dejar, en Goliat, pero no, hombre, o sea, unos terrenazos que no eran de nadie. Y los Estados Unidos andan, Duri, dale, cómpramela, cómpramela, güey, cómpramela, te la compro, güey, te la compro, o si no, o sea, tú no tener dinero, te doy dinero por esos territorios y además ellos andan bien inspirados por la doctrina Monroe y el destino manifiesto. O sea, ellos ya tenían en sí, ya no, 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 nosotros tenemos que conquistar y que ocupar toda América y Texas pues era uno de los siguientes objetivos. ¿Cómo alivianarían este problemón? ¿Qué harían? Siéntanse ministra de relaciones exteriores por un ratito. Más cuando tienen el problema migrante de de los gringos. Yo lo vendería. ¿Tú de plano lo venderías? Ahora, te entiendo, pero ponte en el papel de la época, o sea, me da mucha risa a México porque no le es muy sencillo aprovechar ese territorio, pero tampoco lo quiere vender porque es parte de la herencia de la época del reinato y Texas es tan mexicana como Morelos o Ciudad de México o Veracruz. ¿Eso sería traición? Pues sí, sí sería traición, pero, o sea, yo pienso que pues no tenemos como la economía y pues tampoco no es como como que realmente los ocupemos para algo, o sea, y aparte pues necesitábamos el dinero. Y lo seguimos necesitando. Bueno. Ok. Ella, si no se tienta el corazón, lo vendemos. Pero es que, o sea, si de todos nos lo quitaron, pues que mejor lo hubiéramos vendido y ya nos quedamos con el dinero porque de todos nos lo quitaron. nada te garantiza que te den el dinero, ¿eh? Pero se dicen, sí, güey, sí te pago. Y más reitero, estás en la posición en la que te tienes que legitimar. ¿Qué hacemos, chicas? No. No. Vamos a ver. Suena muy interesante y muy progresista tu opción, Jocelyn. Me gusta, tienes talento. El problema es que no hay dinero y no hay estabilidad política. No todos están contentos porque haya conservadores en el poder. interesantes respuestas. Bueno, aquí el gobierno mexicano va a hacer algunas cosas bien, 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 bien chistosas. Y yo creo que después de explicar lo de Texas, finiquitamos esta sesión porque el día miércoles, pues vamos a seguir con este melodrama que son los primeros años de el México independiente. Bien, ¿qué vamos a hacer con Texas? Bueno, pues las autoridades migratorias. Lástima que no puedo invertir más en cosplay si no ahorita estaría con mi uniforme de soldado de la época que me gusta mucho. Me gusta bastante. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Parte de lo que comentó en el chat de Jocelyn va a ser ocupado. Tenemos que dar tierras a gente que culturalmente sea cercana a lo que es México. Entonces, ¿van a mandar a varios indígenas? Órale, total, si se mueren no hay bronca. A Texas. A que colonicen. Otro esfuerzo que va a hacer es regalarle tierra a los irlandeses. En esa época pues están migrando de su país de origen por una crisis muy fuerte de alimentaria y bueno, los irlandeses y los mexicanos tenemos varias cosas en común. Siguiente, a las personas de los Estados Unidos que andan entrando a los territorios, vamos a regularizarlos. Y les pidieron cuatro requisitos. ¿Cuál creen que serían? A ver, chicas, ponedse a pensar. no, ahí les van los cuatro requisitos. Número uno, que sepan hablar español. Número dos, que fueran católicos. Número tres, que probasen que fueran personas de buenas costumbres. Ya ven que somos muy de ese estilo. Y número cuatro, que le juraran lealtad a México. ¿Qué pruebas harían para cumplir cada uno de los cuatro aspectos, chicas? Reitero, número uno, que le hagan español. Número dos, que fueran católicos. Número tres, que sean personas de buenas costumbres. Y número cuatro, que jueguen el Tadaméxico. Profe, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Es que se cortó. ¿A cuáles? ¿Qué harían ustedes para probar esos cuatro rubros? ¿No? A ver. Sí había maneras, Jocelyn, sí había maneras. ¿Cómo no? ¿Qué pasó, chamacas? ¿Dónde quedó su creatividad? Ahí les van mis propuestas. La primera, ¿sabes hablar español? Sí. A ver, dime un, textito. Dime un textito. Y dependiendo de la dicción, era si sí supieras o no supieras. Segundo. Ah, con que eres católico, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece si me dices una oración católica de esas largas? Número tres. Número tres. Número tres. Pondría un saco de dinero y me escondería para ver si lo robaban o no. y número cuatro. Ah, ¿qué es ser leal a México? Va. Sin temor al éxito. ¿Qué te parece si te comes un platillo mexicano con chile? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Pero no. El gobierno mexicano de esa época pues no era tan creativo como su servidor. Entonces, lo que hicieron es ¿sabes hablar español? Sí. Ah, sí, sabía el español. Ponía la palomita. ¿Eres católico? Sí. A ver, dime el Padre Nuestro. Claro. Padre Nuestro que estás en el cielo. No. Ah, sí, es católico. A ver, eres de buenas costumbres. ¿Alguna vez has robado? No. Ah, sí, es una persona de buenas costumbres. Y le quieres, quieres ser leal a México, ¿no? A ver, besa la bandera. Estamos hablando con personas que besan cualquier cosa con tal de cumplir sus objetivos. Entonces, ¿qué crees? Que sí, la hacen. Entonces, con esta, parodia, lo que quiero llegar es que las medidas migratorias del gobierno mexicano fueron insuficientes e ineficientes. Moraleja, para cuando estalla la guerra de independencia de Texas, la población total de ese estado va a tener alrededor de nada más y nada menos que tres cuartas partes de origen estadounidense y una cuarta parte mexicana. Por eso, cuando se aplica las siete leyes, pues, estos cuates se ponen pero como hormigas. y se estalla la guerra va a Santana que se lleva 14 mil vatos caminando, un ejército improvisado sin mucho que ofrecerse, alguna pequeña parte y se los lleva caminando para el norte. imagínense en esa época atravesar en invierno San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y llegar a Texas o a caballo y luego sin comida, mal armados, mal entrenados, o sea, un ejército que además va a a ser muy amateur, no va a tener las armas adecuadas y no hay dinero, no tienen para comer, eso sí, tienen chute. Moraleja, los mexicanos pues las tienen de perder. Eso sí. Pero bueno, el ejército mexicano de esta época era excelente combatiendo cuerpo a cuerpo y hasta la fecha pongan a un mexicano con un machete y se vuelve un arma de destrucción masiva y más si está borracho y México se ha caracterizado por ser excelentes jinetes, así es que digamos que por ellos son buenos conductores los mexicanos, ¿no? Entonces, esas referencias y el ataque en masa que organizaba Santana conllevó a que las primeras victorias como San Antonio el Béjar, el Álamo y Goliat pues se cantaran del lado mexicano. Sin embargo, y aquí viene lo triste, Santana va a fusilar a todos los prisioneros lo que va a conllevar a que los texanos tomen el conflicto como una guerra a muerte y entonces resistan hasta el último y terminan es matar o morir para ellos. Eso es nefasto para un ejército que está muy lejos de sus zonas de provisiones que no tiene armamento y que no está entrenado pero no por eso perdió México. México pierde porque Santana va a acampar en un lugar llamado San Jacinto que no tenía ningún tipo de protección. No puso sentinelas y ya como pumas estaban atrás los texanos siguiendo a los mexicanos. Consecuencia de eso paz. Una noche de masacre para los mexicanos capturan a Santana y consecuencia de eso se firman los tratados de Velasco en donde Texas va a obtener su independencia de una forma ilegal porque de acuerdo a las siete leyes cuando el presidente se pone al mando del ejército mexicano pierde su estatus como nación y eso le correspondía al presidente de la Suprema Corte. Entonces el hecho de que firmara ese documento no tenía ningún tipo de papel jurídico. Sin embargo el país no tenía los medios para reconquistar la provincia rebelde y pues se quedó ahí como una nota al aire. Siguiente problema Yucatán. Los güeritos de Yucatán no se sienten muy cómodos con pertenecer a México se rebelan pero además hay un tercero en Pucna los indígenas los indígenas y los blancos o la gente de color blanca en aquella época no se llevan bien y tienen una guerra de castas ambos lados se masacran continuamente pero aquí la élite yucateca no quiere estar contra no quiere estar ya ligada a México entonces buscan de alguna forma ser una nación independiente y medio se controla medio no se controla y por último viene la guerra de los pasteles causada por los excesos de préstamos que hay ¿en serio Fer? y luego me cuentas como cuál fue la experiencia y también pues México hace un poco el ridículo porque no tiene una flota de guerra sus cañones están algo viejitos entonces no le llegan a los barcos franceses que se dedican a bombardear a diestra y siniestra ahora bombardean Veracruz porque es el único lugar que tiene de ese lado que tiene una aduana o sea hay dinero que es lo que venían a conseguir estos señores y ahí es en donde Santana pierde una pierna pero ese señor es bien inteligente porque lo que para él es una desgracia después lo convierte en una victoria política el hecho que pierda la pierna que por eso le dicen el 15 uñas va a llevar a que él venda la idea de que él se sacrificó por la patria y entonces todas las errores que cometió pues fueran de alguna manera olvidados de hecho él le va a hacer una un monumento a su pierna que perdió durante la guerra y bueno eso va a dejar a México en una situación muy muy grave hasta aquí la vamos a parar no sé si tengan alguna duda comentario no profe no sí era un teatrer el güey es una figura muy muy interesante pero muy contrastante este Santana pero útil porque podía conciliar a liberales y conservadores es interesante creo que Santana refleja bastante bien la dinámica y las contradicciones de este periodo de la historia del país es interesante y bueno ya la siguiente clase nos vamos a ir de desde la guerra del 47 hasta el porfiriato voy a checar quién me pidió tema de exposición profe sí también me toca exponer a mí que es lo de la revolución mexicana no no tú todavía tardas ah bueno para la próxima semana tú para la próxima semana ah bueno gracias salen a ver ok porfiriato y revolución van para la siguiente semana junto con cardenismo así es que si alguien quiere exponer para el día miércoles sería lo que es de 1846 a 1854 o sea que veríamos en esa exposición la guerra de México contra Estados Unidos y la última dictadura de Santana también queda disponible el periodo que va de 1854 a 1876 que incluye los temas revolución de Ayutla constitución del 57 guerra de reforma intervención segunda intervención francista y segundo imperio y república restaurada todo eso viene en ese pack entonces bueno si no pues yo lo expongo el siguiente miércoles y recuerden que el día 29 vamos a tener el examen sale entonces el examen que tendríamos el viernes va a abarcar hasta 1876 ok para que vayan ahí midiéndole el agua a los camotes va a ser algo sencillo 20 reactivos el día lunes si van van Ariadna la otra Ariadna que por cierto no estuvo hoy y tú Fernanda que son las dos únicas que se aventaron a exponer ah no si también está Yocelyn y el día miércoles estamos con México postrevolucionario y cardenismo entonces si no hay nadie que exponga el México postrevolucionario pues yo me lo chuto y bueno pues voy a tener el agrado y el honor de compartir escenario con Yocelyn quien se va a encargar de ver a Cárdenas y que seguramente lo va a hacer muy bien sale y el día viernes pues ya seguimos con el plan ok dudas preguntas comentarios no gracias ¿Salefer? sí ok bueno pues les agradezco muchísimo su presencia de hoy espero que la hayan pasado bien que mis personajes que por cierto no lo supe actuar me ganó más mi personalidad le hayan le hayan roto la rutina y las explicaciones hayan sido las pertinentes y pues nos vamos el día miércoles ¿Sale? cuídense mucho que tengan excelente tarde y recuerden los chicos que se acaban bueno las chicas que se acaban de integrar de 2 a 4 por favor pásense al otro grupo porque hasta mañana voy a poner de límite hasta mañana voy a a permitir que emigren ya después lo voy a cerrar para tener una mejor gestión ¿Sale? ahora sí que ya estar colocados en los grupos originales de 2 a 4 miércoles de 8 a 10 ¿Sale? cualquier cosa por favor avísenme si tienen dudas también no dejen de leer el manual no dejen de leer la historia mínima ilustrada de México y pues creo que también por ahí encontré un par de documentales muy buenos sobre la guerra de Estados Unidos los voy a arrolar en lo que se pasa la clase y pues en fin que tengan una excelente tarde hasta luego profe bye hasta luego fernanda bye adiós adiós qué bueno que anduviste por acá gracias de nada bye bye hasta luego hasta luego brenda bye hasta luego y hoy tenemos clase de GEO también